Bible y Yes volvieron y volvieron más juntos que nunca, la dupla principal de 4 Minutes lo dio todo y lo dio todo el día de hoy cuando se fueron de visita a un bar juntos cantaron y también vivieron momentos únicos junto a los chicos de la serie y donde los dos destacaron que trabajar juntos ha sido una de las mejores cosas que les ha sucedido, tuvieron la oportunidad de compartir varios momentos en medio de lo que fue una reunión especial Bible y Yes hace poco estuvieron de invitados en lo que fue un programa donde contaron abiertamente que haberse conocido fue muy bueno de hecho los dos han aprendido mutuamente después de conocer a Yes que ha sido un artista muy carismático y sobre todo reconocido hace varios años por sus papeles desde que era un niño y pues Bible dijo que se sentía sumamente en confianza con ella que tienen muchísimo en común y esperan seguir trabajando de la misma manera, sin duda estos dos chicos no dejarán de sorprendernos y tal cual como ellos lo dieron a conocer 4 Minutes seguirá sorprendiendo en cada capítulo y que todos nos llevaremos una gran sorpresa en este capítulo 4 ¿De qué se tratará? Pues ojalá chicos que no nos hagan sufrir, ojalá que no, ¿verdad? Recordemos que esta serie solo tendrá 10 capítulos y muchos tienen expectativa por lo que veremos Cuéntame, tú también los estás esperando, qué emocionante lo que se viene de la mano de Bible y Yes, ¿verdad? Y es que sí lo sorprendió en vivo, ¿cuál fue su regalo? Pues vamos con Sinuño, quienes dejaron con la boca abierta después de tremendo regalazo que le llevó, sí, después del concierto Tal cual como el manager de los chicos lo subió, los dos se reunieron junto a todo el equipo quienes estuvieron detrás de este anhelado concierto Y donde sí le llevó un ramo gigante de flores con más de 1400 flores y con un significado muy especial Como pudimos ver, la florista encargada dijo que realmente no se esperaba un pedido tan grande Sin embargo dejaron que sí eligiera cuáles eran las flores que quería para Nunio Y pues creo que Nunio se quedó totalmente anonadado después de ver tremenda sorpresota que le llevó, sí, después del concierto Y durante el mismo pudimos ver cómo se quebró en vivo cuando sí le dedicó unas palabras Y dijo que estaba realmente orgulloso de ver lo lejos que ha llegado Cómo el cariño de los fans ha crecido desde que empezaron este camino juntos ya hace más de 3 años Los artistas vivieron momentos únicos, dignos de ser compartidos Y donde su cariño se notó, chicos, de principio a fin El artista lució muy feliz después de tremenda sorpresa que le llevó, sí Y yo creo que todos nos quedamos sumamente emocionados después de ver todo lo que se preparó para este día tan especial Y sí estuvo presente de principio a fin También lo acompañó en el escenario, se presentaron juntos Y aparte de todo esto le llevó tremenda sorpresa Cuéntame, ¿qué pensaste acerca del famoso regalo que le llevó? Y pues no eran falsos Los actores de la recientemente terminada serie Century of Love that we have brought Tuvieron un evento el día de hoy para McDonald's Donde ambos actores estuvieron de invitados Y donde los dos en rueda de prensa respondieron sobre sus famosos anillos de pareja Que en realidad no eran falsos Como todos sabemos los dos estuvieron usando los anillos incluso cuando estaban grabando Century of Love Y muchos predicieron que quizá esto será la utilería de la serie Sin embargo ellos aclararon todo el día de hoy Y dijeron que eran sus anillos verdaderos Que se regalaron mutuamente hace ya más de un año Los dos los mostraron públicamente En lo que fue su rueda de prensa Que estuvo cargada de muchísimas emociones Y donde ellos lucen más felices que nunca También resaltaron que esperan seguir trabajando juntos por mucho tiempo Y que de hecho los dos tienen muchísima expectativa por lo que podría venir de su mano Quizá en nuevos proyectos Recordemos que ellos han sido una de las parejas más vistas del canal 131 Del cual los dos son su pareja oficial en cuanto al bien Los artistas no dejan de sorprendernos a donde quiera que van El día de hoy no fue la excepción Y es que miren nomás como fue que los encontramos No cabe duda que esta linda dupla no dejará de sorprendernos verdad Si no adora a Kaui of Road Déjamelo saber en los comentarios Que más los sigue Y vamos con Eddy y J.J. Ya que la dupla se unió Y se unió el día de hoy para lo que fue el concierto de Nunio Donde estuvieron invitados varios artistas Y donde su presencia se notó prácticamente desde que llegaron Los dos artistas lucieron más juntos Divertidos y tiernos que nunca Desde que este concierto inició Y donde disfrutaron de principio a fin apoyando a su compañero de empresa Recordemos que hace poco J.J. ya se unió justamente a Domundi Después de terminar todos sus compromisos actorales con otras empresas como Amarin Donde él era parte Y pues miren nomás que momentazos no regalaron Se ve que Eddy y J.J. se llevan súper bien Y pues tienen una química tan bonita para compartir Este día no fue la excepción Los dos han disfrutado de principio a fin Un evento sin igual Recordemos que hace poco incluso estuvieron invitados En lo que fue un evento junto a fans afortunados Quienes pudieron compartir junto a ellos Y pues tal cual como lo había dado a conocer Ned Su serie podría filmarse quizá O y darse los primeros indicios en el tercer trimestre del año Ojalá que sí Ya que todos queremos ver a Ned y J.J. debutar Como la gran pareja que son Les deseamos lo mejor a esta talentosa dupla Que siempre nos conquista y encanta Y pues los dos se fueron incluso juntos después del concierto Y es que los momentos lindos y tiernos por parte de ambos Estuvieron bien presentes De principio a fin Cuéntame tú también sigues a Ned y J.J. ¿Quién más se emocionó de ver a esta linda parejita? No cabe duda que estos dos chicos Nos conquistarán a donde quiera que vayan Y finalmente hay luz al final del túnel Tras la seria situación vivida por la nueva serie VL Que fue retirada sin ninguna explicación de su plataforma oficial Blue Camas of Youthful Days El día de hoy fue su propio actor Guo Jianli Quien publicó una historia en Weibo el día de hoy Y dijo textualmente Nuestra historia continuará Hace poco la productora dijo que no hicieran un escándalo por lo que sucedió Ya que ellos encontrarían la forma de volver a poner el drama en emisión Quizá en otra plataforma si era necesario Pero necesitaban que la gente no hiciera un alboroto por esto Debido a que ocasionarían que la cosa se haga mucho más grande Y la solución sería mucho más difícil de encontrarla Recordemos que los artistas actualmente estaban recibiendo muchísimo reconocimiento Ya que su serie era una de las más vistas de la plataforma Sin embargo fue retirada sin ninguna explicación Y lo único que se dijo en su momento Fue que era porque realmente la plataforma no sabía que era un BL chino Y como todos sabemos en China hay tantas prohibiciones Por lo cual han quitado varias series de los catálogos en varias plataformas Sin embargo todos tienen la expectativa por saber que sucederá Ahora que Wu Yanli publicó en Weibo que su historia va a continuar porque lo va a hacer Así que les deseamos lo mejor a los artistas Y esperamos que encuentre una solución Y muy pronto termine esta eliminación de series Cuéntame tú estabas viendo esta serie Y vamos con Bocino Eul Porque estos dos chicos estuvieron más juntos que nunca Estuvo de invitado en el concierto de Nuneo Donde se tomó fotos junto a ellos Estuvo junto a todos los chicos de Domundi Con quienes ha hecho una gran amistad Y después se fue a promocionar The Boy Next World Su nueva serie con Noe Eul Con quien disfrutaron momentos únicos Muy divertidos y tiernos Y donde miren nomás como fue que los encontramos Y es que la dupla se prepara para su gran retorno con esta nueva serie Que promete muchísimo Y es que sin duda estos dos chicos nos conquistan A donde quiera que van ¿verdad? Quien no adora a esta talentosa dupla Que siempre nos llena de momentos lindos Estamos muy orgullosos de Buzz y Noe Eul Y también de que Buzz haya ido a apoyar a Noe Eul En lo que fue su concierto oficial En este primer día recordemos que Buzz Ha estado muy pegado a los chicos de Domundi Justamente porque graba junto a ellos Y a No New la serie Zumbiver Estamos orgullosos de verlos de nuevo juntos Y les deseamos lo mejor a él y a Noe Eul En lo que será su próxima serie The Boy in a Score Que se prevé podría salir en el 2025 A finales de este mismo año Y es que se ve que estos chicos se llevan super bien ¿verdad? Quien no adora a Buzz y Noe Eul Déjame saber si elegiste tu momento favorito Les deseamos lo mejor a ambos artistas Y cuéntame ¿tú también los sigues? ¿Qué les pareció verlos el día de hoy? Se ve que los dos te tienen muchísimo cariño Off Gone regresan y lo hicieron a lo grande Esta vez desde Hong Kong En su primer gran meeting tras mucho tiempo La pareja actualmente se encuentra En lo que es las promociones de su nueva serie en emisión Rainy Que actualmente se emite todos los fines de semana Los dos artistas manifestaron sentirse muy contentos y felices Desde tener la oportunidad de compartir con los fanáticos Esta vez fuera de Tailandia Y donde los momentos lindos y tiernos Por parte de esta talentosa dupla No se hicieron esperar Pero prácticamente desde que llegaron Y es que miren nomás como fue que los encontramos Se ve que estos chicos siempre nos sorprenden Y nos llenan de momentos lindos A donde quiera que van Este día no fue la excepción Yo creo que todos estábamos esperando volver a ver a Love Gone Se ve que los dos lo están dando todo a donde quiera que van Este día no fue la excepción Y es que miren nomás que momentazos vimos de su parte Estamos muy contentos de verlos Y pues sin duda Love Gone nos conquista En cada momento y oportunidad Estaremos atentos a la emisión de los próximos capítulos de Rainy Que como todos sabemos también se está catapultando Como otra de las series vistas en GMM Y es que los momentos lindos y tiernos Por parte de esta talentosa dupla No dejarán de sorprendernos ¿Verdad? ¿Quién no adora a Love Gone? Déjamelo saber en los comentarios ¿Quién más los sigue? ¡Suscríbete al canal!